Bueno, nuevamente le diré así porque creo que a todos los años venimos sufriendo esta crisis, digámoslo así, de la baja de leche. Cada año tenemos que sufrir, pero ahora sí, a partir de esta emergencia sanitaria que hemos estado viviendo, creo que se nos ha complicado aún más la situación económica en el sector ganadero. Es lamentable que nosotros como productores tengamos que estar siempre mendigando un precio justo de la leche. No es posible, como usted ve, mire, el sacrificio que todos los ganaderos hacemos todos los días, madrugar a sacar leche, a tener nuestro producto a entregar, pero que no es remunerado, no es pagado un precio justo. Entonces, creo que es un llamado, cada vez estamos haciendo a las autoridades competentes en este tema, pero no somos escuchados, no somos oídos, más bien deberíamos organizarnos más, todos los cantones, a nivel nacional prácticamente, digámoslo así, porque ya que el sector ganadero a nivel nacional sufre esta crisis, unirnos y buscar una solución, que las autoridades nos den una solución, ya no pedir, sino más bien ahora estamos exigiendo que se considere el precio justo de nuestro producto. ¿Cómo los están pagando? Actualmente nos están pagando a 40 centavos de litro, pero hasta la fecha anterior, ahora no sabemos todavía, están los comentarios que ya en nuestros vecinos cantones está bajando, está a 25 centavos de litro, 20 centavos, esperamos que por acá más bien no continuar con nuestro precio, ya que no es un precio justo, como usted ve, nosotros tenemos que pagar, tenemos que fertilizar nuestros pastos, o sea, no es que simplemente venimos acá y las vacas nos dan la leche y ya, sino tenemos que darle sobre alimentación, balanceado, medicamentos, vitaminas, y todo eso que conlleva un gasto, no es justo que nos digan, nos digan, no, si es que quieren les pagamos tanto, no, eso estamos exigiendo ahora que el precio sea justo, el precio que sea, el precio oficial, incluso no el precio oficial, porque usted sabe que el precio oficial tampoco es lo justo, no. ¿Cuánto es el precio justo? El precio oficial es 40 centavos, 1.20 el galón, digámoslo así, pero nosotros nos, creo que por el sacrificio y el trabajo que hacemos, se debería considerar un precio más alto, ya que como usted ha de ver, la leche que normalmente se consume en las tiendas, la leche de fondo, o sea, no es una leche pura, no es la leche que nosotros vendemos, esa leche ya viene mezclada con ciertos productos, con agua incluso, y sin embargo, esa fundita de leche cuesta 90 centavos, entonces, o sea, quería, quisiera hacer una comparación, mire, nuestro galón de leche, una leche pura que nos pagan 40 centavos, comparada con una leche mezclada, 90, entonces eso, eso no es justo. Ahora vamos a retomar nuevamente, tal vez la organización que hemos tenido, para poder juntar todas las, juntarnos todos los ganaderos de nuestras zonas, y poder exigir que nos cumplan y que nos ayuden con esta situación. ¡Gracias!